Es la pota de tu navarra, la que hoy venía, la que hoy se canta. Es la pota de tu navarra, la que hoy se canta. Es la pota de tu navarra, la que hoy venía, la que hoy se canta. Es la pota de tu navarra, la que hoy venía, la que hoy se canta. Es la pota de tu navarra.